qué tal chicos bienvenidos se presenta a vuestro compañero al cantos en un nuevo vídeo vamos a continuar la guía del imperio en guerra concretamente la campaña del imperio seguramente os habéis fijado que diferencia del anterior vídeo la cantidad de dinero que tengo bastante grande bueno eso básicamente es porque fuera de cámara lo estuve dejando coger dinero pero aquí luego de para la creación además como veis también he aumentado el número de unidades que hay y también he añadido tres unidades de esto para ver qué tal van aunque no me gustan nada y sólo se entra menos los antes para probarlo a ver qué tal de acuerdo estoy pensando que primero podemos ir a tocar el diado o en mi opinión deberíamos ir a ir a ir por aquí porque los tres vergués dan una mejora a los a los rebeldes que si no lo consiguen mejor y creo que está conquistado por piratas la cobarde está conquistado por los rebeldes pero creo que si no vamos a ir a poder herido y así ya le cortamos la vía para que nos ataquen por por eso además que aumentaría el dinero porque estamos así que si vamos a ir a atacar herido vamos allá vaya casualmente parece que tienen una tropa ahí bastante grande supongo que ya era la tropa con la que nos iban a atacar si hubiéramos esperado un poco más así que vamos a aprovechar vamos a por ellos a para pap hay aquí se ve de color rojo y eso lo veo vamos a por ellos en este nivel hay que maniobra en esa misma parece que hay que maniobra un poquillo mira vamos a 1 2 y por qué me quitan los escudos yo sé por qué está quitado los escudos es porque esto no es una nube esto no es una nebulosa oveos 999 que esto no es una nebulosa campo de iones y los campos de iones son parecidas nebulosas solo que te quitan los escudos y es muy difícil diferenciarlo porque no tienen una a lo que hay frente exactamente salvo algún pequeño rayo por ahí que se vea y como uno no se quede ahí y andoló pues no no lo ve puede fastidiar bastante vamos a acabar ya con ellos primero los escudos siempre primero los escudos cálmate cálmate no en serio ahora las joyas estaciones no en serio a veces iban rápido porque a veces vamos fuera torpeos de protones esto fueron los misiles de conclusión hemos perdido un corbeta vamos a por los hangares ahora como habéis visto bastante sencillita la misión bueno la misión no, el mapa es la misión es ir a geniosis bueno 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 quedan algunos que vamos a enviar las corbetas bombarderos al máximo de la capacidad de asistir formato, locación confirmada avanzando se acabó no hemos perdido tropas bueno si dos tartas perdón esta zona es muy buena para el defensor este mapa me acuerdo de este mapa es muy buena básicamente la base está aquí metida tú vas aquí tienes que atacar o bien por estos dos lados si así no tenemos otro método ubicado al enemigo elige tus recuerdos ajustando el curso enviando los ordenadores en el camino en el camino en el camino ajustando el curso este planeta está a riesgo de caer en las manos de los rebeldes defensa de montaña que les enviará a la gente volviendo en sus ruedas en el camino en el camino en el camino como veis tenemos a la población a nuestro lado en este y podemos ver más o menos son nuevos yo no los puedo construir o sea como veis la ya tiene sus propios sus propias construcciones que tú nunca vas a tener fastidio eso porque no me parece eso bien supongo que ahora tendremos cierta manera cierta ventaja porque tenemos unos tanques cerillos eh oh la espantería no la comemos con papas bueno retiro lo dicho ah no pues si pues si no lo que pasa está mal oye oye el daño que causa la infantería. Mira que yo siempre había pensado que no era... Pero nunca me gustaron, pero... Oye, 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 oye. Oye, este, este. ¡Palo rápido! ¡Bum! Volando. ¡Están aliando! ¡Oh! ¡Ea! ¡Ea! Unidad destruida. Unidad destruida. Unidad destruida. Unidad destruida. Unidad destruida. Tienes ahora. Cierto, son muy buenos contra infantería y tienen buenas armas, pero... No duran nada. Una academia oficiales. Unidad destruida. Están listos. Hostiles. Nunca van a dejar este planeta. Atacen. Ellos van a llevar. No hay escape. Unidad destruida. Unidad destruida. Unidad destruida. No hay escape. No hay escape. No hay escape. Le he dado un lavado de cara al tanque ese, al tanque TIE. No dura nada contra las fuerzas rebeldes, pero... Contra infantería... ¡Wow! No está nada mal, y en grandes números... Con apoyo de ATST. ¡No! 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 Yo creo que aquí podemos darle así... Donde hemos perdido, pero ya conocéis al juego. dios y ahora empezamos a tener más dinero porque tenemos la reta comercial como tenemos una ruta comercial o sea que tenemos realmente dos rutas comerciales una completa otra bueno tenemos dos esta pequeñita esta que es bastante grande y está aquí y porque cuando más grande sea la ruta comercial más aumenta el dinero ya lo está ahí 455 es poco si comparado con lo que nos da las explotaciones mineras pero no viene mal vale pues vamos a coger aquí ahora que tenemos libre con cruzan ya podemos centrarnos estos antes que nada a recuperar lo que habíamos perdido eran estos y 6 vamos a probar ya que tenemos muchos planetas y hacer una especie de producción en más salón bien no mira por dónde paro hola jajaja dios ahí están ¡gláctenlos! los censores están reportando que hay una presencia hostil alrededor del planeta dejad desplazos a todas las fuerzas que oponen al empire yo creo que directamente ya me he rendido en ganar las batallas a espaciales con ahora contra ella ahora mismo olvidados en serio olvidados chicos menos no ahora mismo saco una con una con estas espacias más avanzadas no 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 bueno 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 ahora todo está perfecto Nunca me ha gustado utilizar la habilidad de esta, pero supongo que te deja muy vendido a las tropas, muy vendido. Nos reunirán o morirán. Es un héroe espacial, porque podéis saber que los héroes también aumentan en cierta manera los estatus un poco de las unidades espaciales y eso lo van a cargar. Este para atrás anda. Sé que te perdamos. En serio. El enemigo ha sido derrotado. En serio. Yo nunca he entendido cómo puede... Si no sé entender cómo llegan a estos números. En serio. Un sistema conquistado. Como el emperador dirá. Prado para ir. Vale, yo... Vamos a atacar directamente a Nabu. Si, vamos a atacar ya directamente a Nabu. Vamos a atacar directamente a sí. Una buena idea. Nada confirmado. Ya vai pues. Vamos a atacar a Nabu. Y ya nos quedamos quietos porque ya los tipo de genios si no nos vamos a atacar. Y los piratas nos atacan, así que... Si podemos formar la gran flota. La gran flota... Perdón, la gran flota archaña. vamos a acabar con el de este sector vaya disculparse por si habéis oído ese sonido de la puerta del garaje abriéndose por pasión si lo habéis oído y dado en serio disculpad cerrar la ventana para que no para que no lo oiráis puerta vaya se me había olvidado de ella pues de acuerdo chicos esperar un momentito creo que voy a tener que parar un momento la grabación enseguida vuelvo de acuerdo chicos ya he regresado disculpad vamos a acabar ya con ésta con esto fuente de rebelión para las fuerzas de rebelión en nabú que nabú es uno de los planetas más parecidos a la tierra en cierta manera y un planeta bastante interesante al menos en el lor en el star wars o con las películas sobre todo si habéis visto la amenaza fantasma nabú prácticamente es el principal no por planeta que entra en esa película historia por supuesto también está tan twin el wu lo que ya no hay más pero en algún forma parte importante en la historia interesante ahora esto En mi camino. Vamos a coger al general, al comandante de flota. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, al comandante de flota. ¿Cómo se llama el juego? Luego lo llama el juego, pero... ¿La palabra más correcta no sería almirante? Correcta no. De todas maneras, yo digo que yo no estoy muy basado en la... ...los rangos. ¿Los rangos? ¿Qué sí? ¿Debería ser almirante? He cambiado de idea, vamos directamente a... ...a la nave. ¿Qué haremos? Comenzando la invasión. Elige tus refuerzos. Comenzando las coordenadas de la rebelión. De acuerdo. Los Gungans están liados con la rebelión. Así que... ...de acuerdo. Comenzando sus flotas. Comenzando sus flotas. Comenzando sus flotas. Comenzando sus flotas. Los rebeldes. No es algo bueno. Ahora se enfrentarán... ...los rebeldes. ...es algo que no se debe hacer. Si no seréis castigados Con una dolorosa muerte ¿Qué? ¿Eso era un ATC de bogeador? ¿En serio? Tiene que pasar que yo esté grabando para que empiece aquí en la cuerda En serio, a ver, estos tanques están bien Me han abierto los ojos, no está mal Nada mal Es verdad, he cambiado de opinión sobre ellos Pero no aguantan nada Son tanques De asalto ligero, pero demasiado ligero El tío Las bases estarán aquí No, no ¿Qué es eso chicos? No le veo Tal vez ya se va a venir aquí Rápido para ir Rápido 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 Vamos a utilizar el bombardeo Nos quitamos Vamos a utilizar el bombardeo Nos quitamos ¿Cuántas fronterías tienen? ¿En serio? Ahora me estoy bloqueando ¿Y esto? ¿Qué? Unidad destruida Unidad destruida Unidad destruida Vamos a ir Vamos a ir Vamos a conquistar la zona Bueno Vamos a destruir Quitándolas encima ¿Qué ahora? Sigue tu call Sigue Como deseas ¿Qué tienen aquí? ¿Veis algo ahí? Sí, mira Otro edificio ¿Veis algo ahí? Ah, cierto Lo bueno que tienen los andadores Es que pueden Pueden pasarse pequeñas colinas También, o sea No pueden Pueden ir por terrenos En los que Los tanques normales No pueden ir Por supuesto Después los aerodíceos Pueden ir por cualquier terreno Pero por el agua Creo que en la TSD Poder, hasta poder Poder pasar por encima Directamente Varias Pequeños Así que sean muy pequeños Los puede pasar directamente Por encima O puede que esté yo equivocado O puede que lo esté Abrañame El fuego Abrañame 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 Aparece Añame Atáñame Abrañame 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 En serio El rollo De las Las unidades Como se pueden disparar Al suelo En lugar de buscar una zona En la que puedan disparar Si no se quedan disparando Y ve Veis Esto que están fallando O sea No está haciendo daño Están dando el suelo Unos casos Es muy O sea A ver La verdad es que A ver En serio Te hace preguntarte La preparación De las trupas Unidad destruida ¿Queda? Unidad destruida Punto de refuerzo en disputa Unidad destruida Ah no Estoy en serio A esta vez, listo para una ciudad destruida. Un momento de refuerzo es injusto. Un momento de refuerzo es injusto. Un mercenario. Esto es lo que le daba mejoras especiales a la comunidad. Un momento de refuerzo es injusto. Un momento de refuerzo es injusto. Un momento de refuerzo es injusto. El enemigo ha sido de la guerra. Perfecto. Hemos acabado con la... Con las fuerzas, con las coreas rebeldes en Nabuc. Ahora nos pertenece. Nadotó su legítimo dueño. Vamos a pegar... Dagobah. Y vamos a ir a Portugua. ¿Bien? Rapidito, rapidito. ¿Habéis visto? Ya tenía una fuerza ahí. Seguramente esa es la fuerza con los carnes que van a tener. ¡Mira ahí! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Perdón por la palabra. Perdón por la palabra. Esta poderosa fuerza está evitando nuestro asunto en este sistema. Dispártelo para que podamos asegurar órbita para el Empire. Unidad enemiga. Ahora sabremos la verdadera sufrir. Primero... Los escudos. Vale, a ver. Vosotros... Vamos a atacar los escudos. Vosotros... Me vais a atacar a los casas. Quiero a los casas fuera de juego. Completamente fuera. Vamos a aumentar la puerta. Esta es la habilidad de... Pero es que mira, ya me van a destruir unos... Tartan. En serio. Me hacen de papel o algo. Vale, ahora me vas a destruir el hangar. Para eliminar los... Bar de los que los han sacado ya. ¿A dónde los bombardeos? Me tengo que cargar de ellos. Ok. 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 ¿Por qué me he asombrado en tu momento? ¿Cómo? ¿Ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿De Raider de Ayer? En serio, la verdad es que no entiendo. ¿Tiene la puntería? A ver dónde. Pues mira, si al final nos han encargado de Raider, mira que bien. Bien, bien, se han encargado de Raider, bien. Que mal rollo. Que dais mis narices. No os preocupéis que ahora vuelve. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Y ya está más de recorrido. Lo respetamos. a los bombarderos al final lo uno de los problemas que tiene la la flota imperial es que se basan demasiado en los cañones por láser o sea sí pero dejan de lado un paso los misiles no es broma han de lado los misiles y si los misiles son de las cosas que hacen más daño algo en el juego por todos los propios de protones con una bestialidad de daño y los escudos pues el imperio los deja de lado y nos no tengo ni idea de por qué pero considerado no lo considero muy listo en cierta manera de acuerdo lo mismo con los casas en serio con todos los mejores casas que hay y utilizas de casa tiempos los pies como veis aquí una vida se ha vuelto una bolita azul a esta bolita azul bueno tiene la red de volver perdón así a guardar la partida pero guardas de canción y vamos a atacar la goba la única habilidad que te da goba es que camufla las bases terrestres e impide que la detecten de igual con que utilices si utilizas una unidad de sigilo no puedes verlo salvo salvo algo a laž rebels la jugada 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 que le dio un embolio o algo Control planetario activado Edificio en construcción Construcción finalizada Salvo el Salvo la nueva facción Que se añadirá más allá Veréis También vamos a jugar su campaña ¿Por qué no? Construcción finalizada Cuando acabemos esto Jugamos su campaña Vale la pena Facción única Completamente original de este juego Perfecto Ahora vamos a Preparar una gran flota Con una gran fuerza terrestre Vamos a llenar la población Al máximo Vamos a aprovechar nuestra cantidad ingente de dinero que tenemos ahora mismo Vamos a crear una gran flota Más grande mejor Que da igual cuantos nos maten La flota seguirá estando ahí Vamos a derrotar a nuestro enemigo No solo vamos a derrotar a nuestro enemigo por una gran potencia de juego Sino también por un gran número Lo mismo con las tropas terrestres Vamos a dejar ese ahí Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Esperamos que vuelva a dar baita No, no ha vuelto Tengo que mirar donde está la tecla para ajustar esto O para cambiarlo de sitio Cuando al... Sí, tengo que cambiarlo de sitio cuando estoy jugando al... Vale, Darvedere la ha vuelto No quiero enviarte con las flotas a... Spaciales Darvedere Pero te voy a enviar No, 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 no 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 12 12 13 14 14 14 para tenerlo para poder tener sondas la única manera que tenemos de explorar el mapa ver más o menos vamos a capturar las tres verdes vamos a capturarlo y para el siguiente vídeo y atacaremos geniosis a hacerlo así a ver, tienen su flotilla ahí, eh, los piratillas batalla táctica inminente vamos allá oh, mira hola esto y vamos, por supuesto, centrarnos en atacar a 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 vamos a destruir la estación espacial, es una prioridad, vamos a destruir los lanzadores y misiles ahora, es una prioridad porque las estaciones espaciales nos impiden invocar traer unidades en su zona de refuerzo, entonces si la destruimos ya podemos enviar tropas de refuerzo en esta zona, con lo cual ya entrarían en la batalla nada más llegar, no tienen que estar dando la vuelta o mirando, tienen que estar recorriendo ahora si vamos a destruir otro, también vamos a destruir Tartana, si vamos a destruir Tartan vamos a ir mandando a que se vayan sentiendo ellos en lo que nosotros lo damos aquí, para que así las destruyan más rápido si, vamos a hacerlos perdido un aclamador perdido un aclamador y vamos a perder vamos la verdad es que uno dice que no, pero las naves estas, las interceptoras son, no están nada mal, no son como los aclamadores, pero hay que decirles que no están nada mal, tienen dos baterías turbolas, tienen una lanza de pistones, no está nada mal como he dicho, no es lo mismo que un, que un los aclamadores son por todo porque creo que con eso son creados por los piratas vale, ahora vamos a empezar a dividir las tropas aclamador se van a centrar en las naves grandes en los grandecillos y los Tartan van a encargar de los cazas quitándolo ya de encima perfecto pues puede que sí que vayamos a atacar ya la... esta esgeniosis, por qué no llegamos ya con esto vamos a recuperar a nuestro comentante de flota vamos a recuperar a nuestro comentante de flota que sí, el video bueno, yo creo que se fue bastante bien este es si, es es que es y la verdad que es que es la meta y la verdad que es casas piratas nunca los había visto a ver si lo habéis visto el juego pero es un como una especie de variante 3 entre lo que tiene la rebelión lo que tiene el periodo no tienen escudos tengo entendido así sí que tiene escudos pues yo creo que estarían ahí entre entre medio de ambos bueno las tres verdes son nuestros vamos a darle cantidad ya lo veréis de acuerdo entonces vamos a ver unidad de producción unidad cancelada vehículo en producción vehículo en producción y oh y ahora vamos a atacar género si venga porque no vamos a hacerlo no me acuerdo si era muy larga la misión puede tener género si todo esto hará parte cruzar online creando unidad cruzar online Unidad de Producción. Prefiero tener tropas. Prefiero tener tropas. Tropas espaciales a tropas. Seguro. Confirme. Confirme. De acuerdo. Y como ya dije, vamos a atacar Geneosis. Uy, 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 que se me olvidó. Uy, uy, que se me olvidó. Signale a la flota de mover hacia... ¿Qué es esto? Preparado para engañar. Se parece que los geonosianos se han alineado con la rebelión. Send para reenforzamiento. Esta trechuría tiene que ser tratada de inmediato. Los rebeldes están retratando a su base. No permiten que ellos escapar. Destruyan la base de la estrella rebelde. Y empujen a los traidores del sector. Exacto. Vamos allá. Vamos a pulsar esta escoria rebelde de Geneosis. Además, ¿cómo se atreven los geonosianos? A traicionar el imperio. ¿Cómo se atreven? Falta de respeto. Por favor. Serio. Nos ha traicionado. Fuerte. Están atrevidos a traicionar. Serio. Ah, va, va. Ya veréis. Ya veréis. Simplemente lo único que queremos es... Están los de mano de Dover. No remunerada, pero... Le queremos matar inapositiva. Ahora le digo los misiles de conclusión. En serio, los misiles de conclusión. Estas naves de aquí, los cruzadores de ahora y otras naves del imperio, que son como es para artillería. Son... Ya lo habéis visto ahí. Se cargan a los casas como cosa mala. El 3. Vamos a... Vamos allá. Primero, generos de escudo. Siempre el primero generos de escudo. Siempre. Siempre. Quitamos encima los generos de escudo. No te parallels. Oh, una fragata. No te falta. No te olvides de sacar los pespados. No te olvides de atacar todo. donde la nebulón ve también en usados por el imperio eso tengo entendido nunca les había estado bien que el juego también lo hubiera puesto ciertas tropas que es por ambos cuando ahora hubiera estado bien era ahí ves porque no tenemos que cargar los generales de estudios ya porque es una espacial nivel 3 olvidarlo por los aclamadores y los tartan que te mejoran no les vais a no vais a bajarle los escudos pero hay que usarlo o bien bombarderos que ya no hemos quedado sin ellos cargados o utilizar los trucos de protones de los aclamados y aún así tampoco les causamos casi daño no creo que ya le hemos le colocamos si me haremos pues echemos yo para mi orden imposible ya ahora vamos a por los lanzadores de protones y ahora un lanzador de protones muertos desaparecidos exterminados el lanzador de protones vangares cañones de iones cañones de iones son son un tipo de arma que no causa daño físico a las naves pero lo que sí causa es montón de daño a los escudos discapó los cañones de iones y esta base ya está terminada y esta base ya está terminada perfecto El espacio sobre la Geonosis es claro. Estamos empezando nuestro asunto de base. Excelente. Seguiremos de inclinar mucho de daño en los locales para enviar una mensaje clara. El mayor rato de la rebelión no será tolerado. 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 Los sobrevivientes van a trabajar de dos más difíciles. Para conseguir población. Mano de Brasil. Yo no sé quién va a venir. Yo se cumplo. Vamos ya. Tenemos que eliminar a todos los venezolanos. Además de todos los rebeldes. Ya habéis oído. A ver, a ver, empieza. La segunda es la segunda es la segunda es la segunda的是 la La segunda es la segunda. La segunda es la segunda es la segunda es la segunda es la segunda. Y esto es la segunda es la segunda. La segunda es la segunda. No será сотрудte de la segunda es la segunda. Sí. Perfecto. No lo tenemos. Después ahora, enseguida vamos. Perdón. Nuestro centro objetivo es este centro de esta zona de desembarco. Y de paso vamos a ir destruyendo las casas genocianas. Bueno, las colmenas más bien. Genocían colmenas. Y... ¡Ups! ¡Perdón! ¡Bombardeo disponible! ¡Bombardeo disponible! ¡Que buen trabajador! ¡Bombardeo disponible! ¡Bombardeo disponible! ¡Bombardeo disponible! ¡Bombardeo disponible! ¡Bombardeo disponible! en serio los los tanques estáis son muy buenos pero tiene una no aguantan nada están hechos de papel acaban de demostrar los tanques estáis me acaban de demostrar que son muy buenos tan en las anteriores misiones vale cambiaron lo que pienso de ellos pero puede que estén hechos como para de papel hemos quedado en serio no te escaparás de este momento tengo los escopos, ahora necesitarás tu final target adquirido a ti te cortan todo y nuestro último puesto vaya vamos a mandar aquí un bombardeo voy a dar el camino y continuamos a ver qué pasó aquí estás haciendo en serio ¿dónde vas tú? la verdad es que Darth Vader mientras no haga lo que le vengan ganas estamos todos bien as you wish what the time is starting by inputting coordinate setting course on my way right away at the maximum of the capacity of the units bombardeo is available you may descend perfecto, let's go we'll end with the rebels we'll recover Phenocyan we'll recover Phenocyan that's why it's ours unidades destruidas 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 Creo que no aguanten nada. Supongo que, supongo que para eso tienen la habilidad auto de este autodestrucción. ¿Por qué no aguantan nada? O sea, lo puedes usar directamente como para un coche de fumba. Sí, como una unidad de que no disfruten más. Que mueran todas, ¿no? ¿Verdad? No, no. Preparé tu mazo. Dejadme tu call. Exacto. Lo bueno de los Jedi es que cuando van a destruir un... No, 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 los Jedi, los Sith. Cuando van a destruir una torreta, utilizan la fuerza. Entonces la torreta no puede disparar. Queda paralizada. Todo viene muy bien. No, no. Deja una base rebeldiana. Deja una base rebeldiana. Perfecto. Para la rebelión las torretas de Las torretas aéreas No sirven de nada Bueno, perdón, si sirven Sirven para impedir bombardeos Los imperiales, pero Los imperiales en este juego No tienen unidades aéreas Combate aéreo Entonces, no Lo único que tienen una tropa aérea son los Los rebeldes Por eso Quedo yo ahí Preguntándome Para qué construye Antiaéreos Es cierto que No puedes lanzar bombarderos A la zona donde hay una unidad antiaérea O que pasen los bombardeos Por donde hay una zona de Tres antiaéreas Porque se los carga Exactamente Pero por lo demás Bueno, de diferentes usos Y ya está Hemos terminado esta misión de la campaña Basicamente era conquistar geniosis No había mucho más Y hemos pasado el nivel tecnológico 2 Bien Bien Tiene el nivel de estación espacial para todo el mundo Bueno, para todos los planetas Que se pueda, claro Pero no todos los planetas pueden tener una estación espacial De nivel máximo Lo bueno es que tenemos nuevas unidades Vale, fábrica pesada Fábrica pesada Fábrica pesada Fábrica pesada Aquí después Aunque pongamos Un Básicamente vamos a tener una base Para Para tener Ateate En el planeta Agua, hasta el guapo Bueno 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 Vamos a ir a por los Monts Calamari Preparados Preparados Esta misión La de los Monts Calamari Es una batalla complicadilla Así que preparad bien una tropa Preparad bien la flota Como que ya habíamos terminado El nivel de Ahí está Y tenemos Bien Tenemos victoria Esto es victoria Y hablaremos de él en el siguiente vídeo Y vamos a tener Bastantes de ellos Así que Pero Esto va a ser para el siguiente vídeo Nos vemos Ha sido Aquí me despido Es un placer y honor Como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!